Lente Regional, noticias y opinión. La Reserva Manantial es una reserva que se encuentra a 15 minutos de Florencia, en la zona nororiental. Es una reserva que viene haciendo un trabajo de hace más de 20 años en temas de reforestación, recuperación de fuentes hídricas y zonas verdes. Uruqui el Manantial nace después de la ejecución de un proyecto financiado por Cooperación Internacional. Nace la Asociación de Turismo Comunitario Uruqui el Manantial. Es una asociación que refleja todo el trabajo en tema comunitario de la vereda del Manantial. Esta iniciativa ganó el premio Negocios Verdes en la modalidad Empresa, gracias a todo el trabajo de conservación que realizan en esta región del país. Uruqui fue la ganadora, fuimos los ganadores de la modalidad Empresa, de Negocio Verde. Fue un reconocimiento sobre todo al trabajo que venimos haciendo esas tres culturas, que es los colonos y las dos comunidades indígenas, como se viene articulando no solamente el componente de negocio, que es el componente económico, sino también esa misma conservación de la cultura indígena en cada una de las comunidades y mucho también la protección ambiental. Uruqui es una palabra en huitoto, lo cual significa pueblo, entonces pueblo del manantial. Bueno, la simbología de estas, como usted puede ver en la parte de arriba está la serpiente, que es la reina de la naturaleza, lo cual significa viaje, entonces la ve en la parte de arriba. Al lado lo ve usted como si fueran los animales, la fauna, la flora, lo encuentra al lado. Y a la parte izquierda tenemos la planta endémica, que es única en el Caquetá, aparte de antes en Colombia, ya que no se ha vuelto a encontrar en ningún otro lugar. En esta asociación están agremiadas 72 familias, que incluyen colonos, indígenas y también campesinos. Bueno, de la asociación hacemos parte campesinos, comunidad indígena huitoto, comunidad indígena coreguaje y colonos. La asociación maneja todo el componente de servicios turísticos en tema de sendero, que hacemos un trekking ancestral, se trabaja en compartir con la comunidad huitoto, se ofrecen también servicios gastronómicos en temas de alimentación, refrigerios, que son platos también diseñados por las mismas mujeres de la asociación y de la comunidad básicamente, con productos también de la misma reserva. Allí también se puede encontrar el taller coreguaje, un grupo de 12 mujeres de esta comunidad indígena que realizan hermosas artesanías en Kumare. Somos coreguaje, trabajamos solamente fibra de Kumare. Taller coreguaje se organizó en 2001 como tal. Nosotros nos hacemos primera medida mochila, después bolsos, después manilla y después arete de semilla y mismos Kumare. De esta manera en nuestro medio de comunicación seguimos exaltando estas iniciativas que propenden por el cuidado y la conservación de nuestra región. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Hola a todos nuestros clientes y seguidores de redes sociales de Intermoda. Les tengo una muy buena noticia y es que a partir de ahora en todas nuestras tiendas Intermoda a nivel nacional encuentran CIS de crédito. Pueden obtener el 10% en su primera compra. Solo tienen que traer la cédula, tener su celular a la mano, dos referencias familiares y una personal para presentar en el punto de venta al realizar su pago de cualquiera de las compras. Los esperamos.